Muy bien, y pasamos para el bloque de conditioning, el bloque de intensidad. Para el día de hoy tenemos tres sets y cada set va a durar cuatro minutos. Vamos a abrir y te voy a dar las opciones. Puedes correr hombres 400 metros, mujeres 300 metros, o puedes hacer dos minutos de salto de soga. O puedes elegir dos minutos del aparato de cardio que tengas en casa. Terminados los dos minutos, los dos minutos restantes voy a hacer la mayor cantidad de rondas de cinco dumbbell deadlift. Luego cuatro hand power clean. Y luego tres push press. Terminé. Puedo soltar los dos segundos y agarrarla de vuelta y completar cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres. La mayor cantidad de rondas en el tiempo restante de esos cuatro minutos. Pasaron los cuatro minutos, nuevamente, o 400 metros corriendo, o dos minutos de salto de soga, o dos minutos del cardio que tú elijas. Tiempo restante, cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres. Los pesos sugeridos, hombres de 35 a 50 libras, mujeres de 20 a 35 libras el par de mancuerna. Listo, que se divierten.